Carles Puigdemont no está ni en Barcelona, ni en Lirona, ni en Cataluña. ¿Dónde está Carles Puigdemont? Está en Bruselas. ¡Vamos, primo! ...contando el periódico de Cataluña. Ha salido de España, está en Bruselas, en la capital belga, y tiene previsto esta mañana, este mediodía, entrevistarse. Según la información que está ofreciendo el director del periódico de Cataluña, se va a entrevistar con dirigentes flamencos. Clave, importante, como sabéis, la posición de Bélgica estos días ha provocado cierto terremoto en la Unión Europea. ¡No la hay, no la va! Podría ser acogido aquí. El primer ministro belga dijo después que no secundaba esa propuesta, pero atención, otra de las noticias del día, Puigdemont no está en España, según el periódico de Cataluña, está en Bruselas ahora mismo. Llevamos toda la mañana preguntándonos dónde está Puigdemont. Algunas fuentes nos decían, puede que haya sorpresa a lo largo de esta mañana. Puede que incluso no esté en Cataluña. El director del periódico de Cataluña, Enrique Hernando, lo está asegurando ahora mismo, está en Bruselas. Y recordamos que en las últimas horas, el secretario de Estado de Inmigración de Bélgica habría la posibilidad a dar asilo político a Carlos Puigdemont. Eso conllevaría un auténtico, bueno, debate, conflicto institucional y político en la Unión Europea. El propio primer ministro, Charles Miquel, de Bélgica, tuvo que reconvenir a su secretario de Estado, que por cierto es un personaje bastante polémico, donde en más de una ocasión se le ha señalado como hombre muy cercano a movimientos neonazis, y además con discurso mofo. Pero la noticia de la mañana, según el periodo de Cataluña, es que Carlos Puigdemont, a esta hora el presidente cesado, según Enrique Hernández, estaría. Sabía Serdar, Ferran Casas, en Bruselas. Serdar. Bueno, por lo visto estableciendo contactos con líderes flamencos al objeto de un pronunciamiento por parte de algunas formaciones políticas bélgicas, quizá. Pregunto. Algunas gentes nos están precisando y dicen, más que decir que está a lo mejor en Bruselas, quizás está en Bélgica, pero no exactamente en Bruselas. Bien. No deja de ser muy extraño. Realmente, que el presidente de la República recién proclamada esté en secreto, en un viaje secreto a Bruselas, resulta un poco chocante. Ignoro cuál es la voluntad de esos contactos y qué pretende. Imagino que el pronunciamiento de alguna formación política favorable a la independencia de Cataluña. No sé. Digo yo. Bueno, ya los han hecho los nacionalistas flamencos y han hecho pronunciamientos a favor de la independencia. Yo creo que más que pensar en algún exilio o algo así, a lo que vas a intentar concretar los ofrecimientos que hizo el primer ministro belga, Charles Michels, ¿qué se llama? Charles Michels, sí. Que es un balón que gobierna gracias a la nueva alianza flamenca y que son los que ayer su secretario de Estado de un balón en flamenco con los... Charles Michels le pidió que no calentara más. Con uno de los partidos de gobierno en Bélgica para ver esa posibilidad de mediación que apuntó el gobierno belga, sí se puede concretar. Teo Frankel en concreto, Teo Frankel es este hombre, es un secretario de Estado. El secretario de Estado de Inmigración pertenece a su flamenco, la nueva alianza de flamenca, que gobierna en coalición con Charles Michels, que ayer Teo Frankel dijo literalmente que Charles Puigdemont puede pedir asilo político. Es un partido de centro-derecha independentista, digamos que sería un... Centro-derecha. Teo Frankel más bien tiene tendencias a algo más que el centro-derecha, más que está a la derecha. Está más a la derecha, pero es un partido que no es ultra, no es el Blams Belán, ni el Blams Belán... Teo Frankel ha participado en algunos actos... Que no es un partido ultra... No es el aliado que yo elegiría para que me protegiera. Bueno, es un partido de derechas. Ni el Blams Belán ni Teo Frankel. Es un partido de derechas que está en el gobierno de Álvaro. Absolutamente. Ahora, si no nos gusta el gobierno de Bélgica... No, es un poco democrático que saquen Bruselas de Bélgica. Que saquen Bruselas de Bélgica, pero no es un partido de extrema derecha. A lo mejor deberíamos saltar a Bélgica de Europa. A ver, no sé... A mí me resulta extraño que el presidente Burgemon esté fuera de España, esté en Bruselas, por dos razones. La primera, porque... Como he dicho muy bien que empezarás esta mañana, en el momento en que se vota en secreto y alguno vota en blanco para protegerse, y están al país de todos los funcionarios, hombre, al menos que el presidente que ha provocado la situación, que esté en Barcelona, me pareció la más sensata. Por segunda, pretender... No, puede estar donde sea, pero no, comunicándolo. Vamos a ver, parece que sea un poco caótico. Lo que veo... Hay que serían que haber dicho... Me voy a... Lo que me parece improbable, y además no llegaría a creérmelo, es que se haya escapado. Pretendemos que no. Esto no lo creo. Pero pretender, pretender que el gobierno de Bélgica solucione este problema cuando la posición de la Unión es clara a la ayuda del primer ministro de Bélgica también, y pretender que pueda provocar una crisis de gobierno en Bélgica. Esta situación es soñar, es no estar en la realidad. O sea, yo desearía, por el bien del propio Puigdemont, que ha sido el presidente de mi país, y por lo tanto, respeto personal, que lo voy a tener siempre, habréis que haberlo políticamente, pero respeto a la institución, que se baje de la ficción, y que se ponga en la realidad. Que se ponga en la realidad. Pero que esté en Bruselas, perdón, o que esté en Bélgica, significa que empiece a asumir la realidad. Si fuera el presidente, la república no está en Bélgica, es la hora. La presunción de lo que posiblemente va a estar en Bélgica es tan absurda, es tan absurda, la Unión Europea jamás, jamás ningún país de la Unión, avalará una solución que esté fuera de la Constitución Española. Porque si entramos en esta dinámica, explota la Unión. No quedó en nada. Porque el tema de Bélgica y Países Bajos lo tengo investigado desde hace dos años atrás. Y todo esto, pues con el caso de Mitú, tengo ya. Hemos subido a menos de dos y tres semanas aproximadamente un día más posible. Y bueno, pues, tengo que decir que estos niños salen seleccionados para los rituales que se realiza cada día, cada día en el castillo de Chacón-Basicuá, Unión Europea. Que da precisamente con una extraña conexión con la Orden de Abraxas. La Orden de Abraxas es una orden esotérica, esófica, que ha estado conectada en muchísimos años con el caso de Bucú, porque la policía belga en el año 96 encontró cráneos humanos en el registro que hizo en este preciso. Después de todo esto quedó en nada y aquí han intervenido incluso hasta la Casa Real de Abraxas. Tengo pruebas de eso. Y en el libro lo pongo y doy nombre. Y la totalidad del asunto del tema de las felaciones no es de ahora, es de antes, porque quieren insertar el orden mundial que están intentando hacer mediante la educación, que es corromperla y poner escenas de un contenido que ya se acerque al salomasoquismo. Las escolas han dicho que de niñas han sido maltratadas, violadas, abusadas y digamos es que ya de las víctimas de M.K.U. que la podemos hablar después pero quiero continuar con esto. Bérgica es algo que me ha tocado de cerca. Es como decir que he vivido ahí, no he vivido, he vivido en los Países Bajos. La gente todavía no entiende el significado de que Bérgica es Paalbert. De hecho, en Trémelo hay un pueblo llamado Paalbert. Paalbert. ¿No lo he explicado? No es que la de Bérgica. Luego también en Bérgica hay zonas que tienen monasterios. donde hacen torturas. Y en Maastricht, por ejemplo, hay una zona en concreto en un sótano donde se han escuchado gritos de tortura de niños y incluso se han encontrado restos óseos de animales. Los animales es una asofilia que van en la corona. Aquí lo que estoy dando son datos porque en el caso de Utrú además se citan el texto Sacrificio Humano. como estudioso del abuso rico al satánico puedo decir que hay que diferenciar el satanismo y el antiferismo pero es casi más de lo mismo porque realmente son deidades a las que se adoran. Son estos seres interdisciplinacionales. Lo que ocurre es que nos quieren contar lo que quieren para distraernos aquí en el internet. Voy a repetirme un dato muy interesante. Dos mil cuatrocientos años antes de Cristo en la mitología egipcia existía un culto llamado el Dios solar de Heliópolis ¿vale? Y se adoraba al gran Dios junto al sol y esto está conectado a Kubaba reina de Sumer esto viene desde Sumer bueno otra cosa importante en la masonería cuando hacen las votaciones mediante urnas ponen una cosa que se llama las balotas las balotas son las deidades de las energías de positivo y negativo cuando los votan ¿vale? Entonces la energía blanco y negro tiene que ver con el suelo ajedrezado masón y cuando hacen rituales los que están arriba los de alto grado está el grado treinta y tres y el grado noventa y nueve ¿y por qué digo esto Carlos y Pascal? porque realmente cuando habéis citado el tema de la orientación sexual en Estados Unidos los masones o sea los que están arriba han contratado a gente para crear bases de datos de hipnosis ¿para qué? y de hecho ponéis database masonic child en inglés nos van os van a salir cosas impresionantes como también que utilizan la hipnosis para hacer ascendencias de dimensiones debajo hasta el alto cuerpo y consiguen que seas blanco humano para ello para esas cacerías humanas no olvidemos que son dualidades ¿vale? chocan rectamente y esto lo digo con conocimiento de causa ahora bien no sé si la audiencia está preguntando algo pero soy todo vos